hola guamigas aquí cada día charlamos y tejemos vamos a empezar un proyecto nuevo es se trata de la bola del mundo y por qué digo que vamos a empezar un proyecto nuevo hoy porque no lo empezamos hace dos días no era la bola del mundo hace dos días que la tenemos no hola guamigas aquí cada día charlamos y tejemos y empezamos proyecto nuevo ahora os cuento la bola del mundo en llavero una monada una maravillencia quédate conmigo que hoy sí que sí empezamos proyecto nuevo vamos a soy éster vamos a tejer me pongo las gafotas y nos ponemos a ello os cuento es posible que ya no los veáis pero antes de este vídeo de hoy había dos billetes donde habíamos llegado hasta aquí de la bola del mundo yo esto ahora lo voy a aparcar cortándolo que sobra así con un chas directo voy a cortar todo esto y lo voy a aparcar porque esto lo hemos empezado desde aquí porque porque hijas yo cuando leo yo leo desde aquí hasta allá pero cuando tejemos tejemos desde aquí hasta allá vamos hacia allá tejiendo y además había la la señal de por dónde deberíamos empezar no varía mucho pero varía y por lo tanto si lo queremos hacer bien y que nos quede como debe quedar lo debemos empezar por aquí esto ayer estuvimos hablando por la noche con jone y me dijo oye éster que te lo quería escribir en los comentarios pero digo como no los lees hasta tarde puesto lo explico ahora y pues muchísimas gracias jone jone es zurda y entonces estas cosas le pasan a menudo y me ha dicho date cuenta sobre todo de por dónde está la flecha y un madre del amor hermoso pues como tienes razón y voy a borrar o ocultar los dos primeros vídeos y este va a ser de nuevo el primer vídeo reinas mil perdones disculparme mucho y si no me disculpáis pues oye pues no me lo tengáis muy en cuenta en los comentarios reñirme un poco porque es de reñir es de reñir que no te fijas esther y estas cosas pero como siempre os digo aquí charlamos y tejemos en directo y si me confundo me confundo delante vuestro y si tengo que decir la heli auparda pues aquí estoy diciendo la heli auparda llevábamos mucho sin hacer estos líos que de desbaratar dos vídeos que me ha pasado otra vez esta cosa me ha pasado dos veces me parece ya y esta va a ser la tercera creo que sí que es que fue un desastrillo a ver reinas mías 1 2 3 4 5 6 vale que he hecho hecho un anillo mágico de seis vueltas de seis puntos os fijáis os vuelvo a explicar lo que lo que me he preparado porque claro como vuelve a ser el primer vídeo y esto ya muchas de vosotras ya lo sabéis pero yo os lo vuelvo a explicarme preparado seis secciones de ocho puntos cada sección vale y empezamos por aquí inicio esto es el inicio aquí esta es la primera sección primera sección segunda sección tercera sección cuarta sección quinta sección y sexta sec jolín mañana lo diré sección vale de acuerdo esto lo tengo que tirar más para allá porque claro vale vamos a empezar desde aquí vale y lo vamos a trabajar por secciones porque nos va a ser muchísimo más cómodo como los las siete primeras vueltas 1 2 3 4 5 6 y 7 primeras vueltas ya las tengo escritas simplemente las repasaremos hemos hecho el anillo mágico de seis puntas de seis puntos los seis puntos en azul pues a tirar millas reinas y ya está yo ya no sé cómo disculparme más la lioparda soy así así seguiré nunca cambiaré pero gracias a todas vosotras que si no es pues normalmente encarna cuando me confundo en puntos y en estas cosas encarna me avisa pero en este caso yone que ya os digo que como es zurda ella tiene que tenerlo muy en cuenta esto cuando hacemos cenefas como son secciones muy cerradas no pasa nada si las si las ocupas de aquí hasta allá o si las ocupas de allá hasta aquí pero en este caso no es una cenefa esto no es simétrico no tiene los no es una mochila guayú vale como aquel quien dice que tiene que tiene el mismo dibujo y no importa si lo coges así que si lo coges asá pero en este caso no lo es estábamos haciendo vamos a hacer un dibujo por lo tanto pues es el desastre que he hecho vamos a ver pues si tenemos que seguir en la vuelta 2 que pasa en la vuelta 2 dice que nuestra primer punto de la vuelta 2 ya es en blanco el rojo es el blanco vale reinas porque no podemos escribir en blanco no tiene sentido entonces qué vamos a hacer vamos a deshacer un poquito el último de los puntos y cuando tenemos dos en el bucle hay ahora al mal ponerle el anillo mágico espera su momento y cuando tenemos los dos en el bucle a ver ahora si así veis que tenemos los dos en el bucle enlazamos el blanco venga reinas enlazamos el blanco y hemos cerrado el anillo el anillo mágico en blanco vamos a seguir la vuelta de todo aumentos que es una vuelta de una bola normal y corriente todo aumentos pero fijaros el primero está pintado la mitad en voy a voy a decirle blanco y la otra mitad en azul por lo tanto que significa que nuestro primer punto lo vamos a iniciar en blanco y cuando lo tenemos iniciado iniciar un punto en tapestry significa esto simplemente pincharlo y tener dos arquitos dos bucle citos en el gancho esto es iniciar en un color vale vamos a cerrar en el próximo color que nos viene que es el azul vale de esta manera veis tenemos iniciado el blanco ahora nos dice termina el mento porque hemos hecho el au ahora vamos a hacer el mento termina el mento en azul pues vamos a terminar el mento en azul vale hemos hecho un aumento y calla voy a marcarlo no está he pedido los marcadores reinas lo he perdido todo no es que lo haya perdido es que estaba aquí ay dios mío bueno esther quiere te mucho porque hija las liao las liao esto esto es de esto es de primero de tapestry y pues estoy suspendida en este momento estoy recuperando estoy haciendo la recuperación de septiembre pues suspendido suspendida a ver que la he liao aquí me dejo el blanquito aquí que no lo necesitamos en un rato que nos queda uno dos tres cuatro y cinco puntitos de aumento pues cinco aumentos más porque ya tenemos uno de los aumentos reinas this is one esto es uno esto es uno que queréis que os diga que queréis que os diga esta noche es que he dormido mal y todo he dormido mal porque digo y esto esto como se lo va a tomar las niñas mías con claro como os lo vais a tomar vosotros me confundido en algo bastante bastante importante y me confundido pues digo ya está se lo dices y punto si de hecho tenía opción de haber grabado el vídeo más adelante y fijaros hay o sea haber grabado el vídeo antes pero son las doce y media y aquí estoy aquí estoy a ver reinas mías he tejido hasta aquí he hecho toda la segunda vuelta vamos a por la tercera vuelta fijaros la tercera vuelta nos dice que vamos a hacer de segmento un punto y un aumento veis en la siguiente un punto y un aumento un punto y un aumento todos los segmentos van a ser iguales de un punto y un aumento lo que pasa que vamos a ir cambiando de color fijaros el primer punto me lo pide en blanco yo como había cerrado que soy así de maja no me había dado cuenta pues el primer punto nos lo pide en blanco pues vamos a recuperar el blanco que teníamos aquí vamos con el blanco nuclear y nos dice haces o sea cerramos aquí y así ya vuelta terminada 2 finiquitada ahora pinchamos para hacer el primer punto bien que nos lo pide en blanco pero como el siguiente punto que es un aumento nos lo pide en azul de mis amores pues ya este punto empezado en blanco lo cerramos en azul venga voy a tirar un poquito del blanco perfecto y ahora nos vamos al siguiente punto y nos pide en este punto un aumento y un aumento venga primera sección terminada le voy a poner el marcador en el au aquí ahí en el au el punto vale estoy aquí márcatelo este donde está el lápiz yo pierdo los lápices lo pierdo todo me pongo nerviosa hay dónde está donde está aquí vale estamos aquí y vamos a tirar hacia allá esther por dios hacia allá bueno ya hemos llegado aquí venga segunda sección toda en azul un punto y un au y un aumento tercera sección quietas paradas que introducimos un nuevo color para introducir un nuevo color voy a deshacer un poquito quedarme con las dos bolillas con los dos para mí son orejitas de conejito esto vale pues me quedo con las dos orejitas si eso es un pollo de sí y engarzamos para cerrar el punto este día aquí he cerrado el punto este día aquí en verde para hacer un solo punto en verde pues hacemos un punto en verde esto ya es el punto como os decía antes y ya volvemos a aquí ya volvemos aquí con el azul vale y ya el punto está cerrado y vamos a hacer el aumento pues vamos a hacer el aumento que más me piden un punto y un aumento pues venga vamos a ser muy obedientes haciendo un punto y un aumento venga en la vuelta en la sección 5 un punto y un aumento con cuidado que no tengo que cerrar el segundo aumento vale pues venga voy a hacer un punto voy a hacer un au voy a empezar el mento vale y lo voy a cerrar en rojo voy a hacer bueno en rojo en blanco voy a cerrar el mento en blanco no tiréis mucho del blanco vale que quede holgadito vale ya he terminado el mento en blanco voy a hacer un punto en blanco punto en blanco punto en blanco que voy a cerrar en azul no está el azul aquí ya ya vuelvo a cantar nuestro amor es azul como el mar venga ya tengo el punto en blanco vale cerradito en azul para empezar el aumento en azul y terminar lo veis en blanco reinas es un poquito lias liosa esta vuelta vale pero nos tiene que quedar así blanco azul blanco tres puntos es decir un punto un aumento blanco azul blanco finiquitada la vuelta venga esto es lo que hicimos el primer día es solo y ahora vamos a por el segundo día creo que llegamos hasta aquí o llegamos un poquito más la vuelta cuatro no se empieza en blanco y hace solo un punto en blanco pues si nuestra vuelta cuatro nos empieza en blanco hacemos la vuelta cuatro que ya veis que se termina así y luego nos pide el aumento en azul pues venga vamos a hacer el marcar aquí marcar marcar así muy bien y ahora que ya lo tengo marcado os leo lo que vamos a hacer en la vuelta cuatro vamos a hacer punto aumento punto vale en todas las secciones punto aumento punto punto aumento punto taca 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 vale pues venga el primero de los puntos es en blanco que ya lo tenemos tejido ahora nos pide el aumento todo en azul venga pues vamos a hacer el au y el mento que solo lo abrimos porque lo vamos a cerrar en verde uuuh que rápidas eh reinas esto yo soy un pispasi pispasi venga dale toma uy que líos venga sí venga vamos a cerrar ya tenemos cerrado el punto del aumento y ahora vamos a hacer un punto en verde verde en verde en verde bien el punto ya está hecho repito que esto significa que el punto ya está hecho se tiene que cerrar en el próximo color el próximo color es azul lo digo porque muchas de vosotros me habéis dicho esto es un lío yo entiendo que es un patrón complicado esto lo tengo clarísimo no os lo voy a decir no os lo voy a negar es un patrón que tiene su mala leche es verdad pero tal como quien me parece que ha sido Antonia que ha dicho voy a ir mirármelo remirármelo mirármelo remirármelo tantas veces como haga falta para entenderlo pues bien hecho que haces y ahora como te voy a borrar los otros y vas a tener estos espero explicarme mejor bueno que ya hemos hecho la primera de las seis secciones vamos a por la segunda sección ya tenemos el azul en el gancho y vamos a hacer un punto vamos a empezar el aumento lo vamos a cerrar en verdecillo en verdecillo verdecillo así venga cerrado en verdecillo y como es mento pinchamos en el mismo lugar y de un punto sacamos dos puntos vale de un punto sacamos dos puntos lo que pasa que un punto es en azul y el otro punto es en verde que más queremos vamos a seguir en verde vamos a hacer un punto para terminar esta sección pues venga un punto para terminar esta sección y ahora nos pide una sección completa en verde pues una sección completa en verde haciendo un punto un aumento y un aumento y un aumento y un punto ya tenemos la sección completa en verde vamos aquí y ahora nos dice empiezas en verde pero te pasas al azul pues empiezo en verde pero ya me paso al azul por lo tanto voy a recuperar el azul nuestro amor es azul como el mar azul como de nuestra bueno es igual a lo que iba recuperado el azul para hacer el au el mento no solo el au vale de acuerdo y pues de acuerdo y que vale vamos a hacer el au ahora ya está hecho el au parece que me haga daño au hecho daño au cerramos el au y hacemos el mento el mento lo podemos cerrar en verde y hacer los dos próximos puntos el punto este y el punto este día aquí pues venga un punto y el segundo punto que lo abrimos pero ya lo cerramos en blanco esta vez venga cada día alegría ahora lo vamos a cerrar en blanco no tiréis mucho del blanco veis que lo he dejado holgadito todos estos puntos de aquí atrás andan holgaditos sobre todo para que no para que la bola quede bonita no tiréis mucho pues venga ya he enlazado el blanco esto es enlazar el blanco no es hacer ningún punto es enlazar el blanco tenerlo en cuenta porque luego dices hay hecho el primer punto voy a hacer el segundo no es un enlace y nada más bueno total que enlazado el blanco voy a hacer un aumento en el siguiente punto pues este es el au este es el mento luego que más voy a hacer voy a hacer un dos puntos venga pues voy a hacer un punto que lo cierro y el segundo punto que lo hago pero ya lo cierro en azul pues venga el segundo punto lo cierro en azul y yo venga así ya está cerrado en azul ahora vamos a hacer un aumento en azul pues venga un au y un mento en azul pero el mento no lo cerramos uy me estoy quedando sin voz porque lo cerramos en blanco pues venga lo cerramos en blanco para hacer el último puntito en blanco que sí que lo podemos cerrar porque no está el lápiz porque esta vuelta ya la tenemos finiquitada ahora ahora no no lo podemos cerrar porque ahora nos vamos aquí y es todo en azulito todo azulito pues venga no podemos cerrar el último punto de la vuelta 4 en blanco lo tenemos que cerrar en azul ya 10 o 3 punto muy son 10 ya no podemos cerrar elchio en azul 굉장히 stemivoliz Kiss ente perdón siempre viene este punto estillits aqui vamos aquí vamos a empezar 3 puntos de 2 puntosную dirección se alteraran el número 10 este punto empieza un dos tres puntos y un aumento 1 2 3 puntos y un aumento por lo tanto esta vuelta es 3 puntos y un aumento en cada sección de acuerdo pues ahora ya lo tenemos nos pide primero tres en azul pues voy a poner el primero y marcadorcillo así de bonito luego vamos a hacer se venga esto el segundo y el tercero chaca chaca venga tres puntos quietas el último de los puntos no lo tenía que haber cerrado porque vamos a hacer del aumento que nos pide nos pide que el au sea verde pues aquí vamos nosotros con el verde fijaros lo que hago con el dedillo vale le doy con el dedillo así y así consigo un poquito de tensión en el color verde pero de aquí queda suelto es como si trabajar el punto bucle como trabajar el punto bucle vale si las que veis que queda así chunflingi mejor que de chunflingi que otra cosa bueno pues ya tengo cerrado el tercero de los puntos en verde voy a empezar el au en verde y lo voy a cerrar en azulillo otra vez azul voy a tirar un poquito perfecto y voy a hacer el mento pues venga a por el mento ahora donde me he enganchado que no cuela así venga ya tengo el mento venga terminada la sección vamos a la siguiente sección que vuelve a ser en verde el mento lo tenía que cerrar en verde pues a por el verde que me te quiero verde venga y ahora tenemos que hacer una sección completa en verde dos secciones completas en verde pues venga dos secciones completas en verde de tres puntos uno dos y tres y un au y un mento primera sección completada y ahora una dos y tres y el au y el mento dos secciones completadas tengo esta sección y esta sección y ahora me piden dos puntos en verde un punto dos puntos que este segundo punto ya no lo cierro y enganchó el azul con veis con el dedillo así tiro del dedillo y así pues doy un poquillo de margen vale chimpún tararí tararí que te vi a ver pues ya enganchado el azul estoy que me he perdido aquí y aquí voy a hacer un punto y un au pues venga aquí hago un punto y empiezo el au que el au lo cierro en verde nuevamente nuevamente en verde aquí y hago el mento listo ya tengo el mento que lo tengo que cerrar a no mirar puedo seguir puedo seguir con verde porque en verde voy a hacer un dos tres puntitos pues venga un puntito dos puntitos tres puntos tres puntitos el tercero ya no lo cierro porque lo voy a cerrar en blanco en blanco así así y aquí voy a licuar blanquito y aquí y donde estoy hago el aumento el au y el mento en blanco y hago un dos puntos en blanco un punto dos puntos el tercero hay el segundo de los puntos blancos no lo cierro y recupero el azul para sólo un un a ver que me pierda el azul para hacer un punto un punto completo y en el puntito que me queda va un aumento y el primero de los au va en azul y el último de los au ay el último de los mentos perdonad ya en blanco pues venga ya enganchamos el blanco y nos vamos a la siguiente vuelta la siguiente vuelta es esta de aquí y esta de aquí empieza en azul por lo tanto cierro mi blanco en azul en azul venga creo que ya no vamos a usar a ver a ver a ver a ver a ver sí todavía vamos a usar un poquito de blanco por lo tanto el blanco todavía lo tenemos que ir siguiendo hoy reinas me gustaría terminar todo lo que teníamos a ver si puedo venga va uno dos en azul es que ahora ya estoy cansada ahora ahora sí que cansa mucho esto de pensar en tuppers try cansa cansa hijas estoy cansada ando cansada ahora venga uno y el segundo lo hago esta vuelta la voy a hacer pero estoy cansada eh aquí el de abajo y ahora engarzo el verde y hago el punto en verde ah no no es un punto es un au que empiezo el au mirad que líos venga que líos un momentito que ya nos arreglaremos empiezo el au en verde y termino el au en azul voy a terminar el aumento así acordaros que no sólo es cambiar el color sino que terminar el aumento bien ya tengo terminado el aumento en ay no me estoy haciendo un lío de vueltas esperaros un momento voy a hacer una rayeta porque si no me hago un lío de vueltas y sólo faltaría eso a ver acabo de terminar el mento en azul y ahora puedo cerrar este mento ves cerrar el mento y empezar el próximo punto en azul aunque lo cierre en verde voy a recuperar el verde azul aparta así venga recuperadito el verde para hacer un punto en verde y de esta manera hemos terminado esta sección esta sección es dos puntos un aumento dos puntos vale dos puntos un aumento dos puntos vamos a seguir dos puntos un aumento dos puntos esta sección que se viene ahora es completamente verde pues venga algo facilito para ayudarnos con ello dos puntos un au y un aumento y dos puntitos más un punto y dos puntos y ahora pasamos de sección y nos pide dos puntos pues hacemos dos puntos en verde todavía uno y dos tengo que tirar del verde pero cuesta 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 horrores tengo los dos puntos de la tercera sección ahora me pide también un aumento en verde un au y un mento en verde y me pide un punto también en verde que ya lo vamos a cerrar en decirlo vosotras en azul a ver si lo encuentro yo el azul que le corresponde este azul sobre todo dejarlo holgado dejarlo holgado porque os viene de muy lejos veis este azul os viene de muy lejos si veis que no podéis dejarlo holgado lo hacéis y luego lo tiráis para que quede tapetillo esto tiene que quedar tapetillo vale pues venga listo calisto ya he cerrado no estoy ya he cerrado este punto en azul y voy a hacer un punto dos puntos en azul voy a hacer un punto que es este de aquí y voy a hacerle otro punto que lo voy a empezar pero ya lo voy a cerrar donde estoy si voy a cerrar en verde total para hacer un punto dices tanto trabajo porque ahora en verde solo vamos a hacer que un punto es que empezamos el punto empezamos el punto y volvemos a rescatar el azulico así rescatado el azulico y ahora en azulico que me pides un aumento y mirar un dos y tres puntos pues venga me piden azul y como me pide un aumento y me pide un punto dos puntos que son de la sección 4 más empezar el punto de la sección 5 que la vamos a cerrar el verde que te quiero ver de venga a ver que sólo nos quedan dos secciones y ya paramos esto cansa esto cansa estoy cansada vamos a hacer un punto un aumento y un 23 puntos venga pues vamos a hacer un punto vamos a hacer un aumento y vamos a hacer un punto dos puntos y el tercero también en verde y tres pero el tercero ya no lo cerramos lo vamos a cerrar en blanco que va a ser creo el último punto blanquito que vamos a hacer en este trocito de bolilla vale a ver que quede suelto esto que quede suelto bien el blanco enganchado enganchado así que no se esté para hacer sólo un punto veces a ver este tanto trabajo para para medio punto como aquel quien dice venga vamos a seguir con un aumento en verde por lo tanto cerramos el punto blanco en verde y hacemos un aumento y un aumento el aumento lo cierro sí porque ahora en estos dos puntitos que nos quedan nos pide un punto verde que como ya lo tenemos lo hacemos en verde y nos dice que es el último de los puntos va a ser en azul por lo tanto cerramos el verde así con el azul y hacemos el último de los puntitos que lo cierro a ver si lo puedo cerrar reinas lo dejamos aquí casi casi hay perdonar el blanco veis en la siguiente vuelta el blanco ya no lo vamos a usar por lo tanto el blanco ya podemos quitar reinas mías reinas mías blanco a la calle a la calle aquí tenemos unos líos hoy le cortado demasiado que es igual he dejado demasiado y aquí ya tiene un nudo esperar le voy a cortar un poquito más de blanco así que si no venga hemos llegado hasta aquí mis reinas y ahora quiero que os fijéis que no se nota mucho pero algo se nota es distinto es distinto veis aquí la mancha es mucho más acentuada y aquí estas manchas súper distinta yo no sé cuál me gusta más de las dos e igual me gusta más esta pero bueno si dice que tenemos que empezar por aquí nosotros somos unas mandadas habéis visto qué diferencia de hecho es que bueno ya lo iremos viendo la diferencia pero bueno vamos a ir viendo este es como nos lo pide y si nos lo pide así tenemos que hacer caso por lo tanto me preparo la miniatura me duele mucho lo que ha pasado lo siento está el aquí me duele mucho lo que ha pasado es verdad reinas a ver esto es nuestro mundo de momento es un tapete plano oye reinas a seguir ahora me vengo a contestar vuestros comentarios oye que también toca y y justo después de esto voy a poner en privado los últimos dos vídeos para que nadie se confunda porque si no la podemos liar no los voy a borrar por si alguien me dice hoy esther me entendía mejor con los otros vídeos pues entonces los los voy a le voy a pasar el enlace pero yo entiendo que me he vuelto a explicar un poquito y me sabe muy mal reinas que me vengo a contestar comentarios pues aquí estoy aquí estoy yo aquí estoy yo me entendéis ahora me voy a preparar como yo no sé por qué no me preparo antes así tengo un ratillo también para charlar también un poquito más con vosotras y para avergonzarme de mis líos que la lioparda hijas pues pues sí le he liado le he liado mucho pero bueno hijas no sé aparta ver más pero ya veis que la perfección no existe no existe no existe y yo estoy muy lejos de ella muy lejos de la lioparda cada dos por tres voy a ponerme una vela para animarme a mí misma a la lista si la velita la cremita de más ay 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 sale mucha hija yo aprieto con que ha pasado se ha encendido esto del copón que digo yo aprieto con unas ganas y aquí sale mucha bueno a ver hoy si hay un poquito esto así el último comentario de ayer fue el de elsa sánchez y entonces viene rosy también comentó ayer pero comentó más tarde de que yo hiciera el vídeo por lo tanto dice bueno 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 gracias rosy que favorecida estás vaya a cambio hijas ahora ya os vais a acostumbrar hoy hoy no no me ha llegado todavía la ropa nueva y he recuperado del armario un jersey que hoy un jersey una una camisilla que tengo desde hace tropecientos mil años tropecientos mil años pero que todavía me viene bien es que reinas entre entre que me engordado sí y todo esto es que no no tengo más ropa así un poquillo y no quería repetir otra vez el rojo ya me lo volvería a poner pero digo venga ponte algo más estaba entre esto y una camisa de camisa dijo y ahora a planchar yo está que no hace falta planchar no me gusta nada es muy vieja una pero me parezco a mi madre más pero es igual reinas no voy con no voy con camiseta de andar por casa pues venga va muchísimas gracias rosy dice te vas a liar mucho ya lo estoy viendo pues no me he liado ni nada que tengo que volver a empezar rosy tengo que volver a empezar un desastre un desastre pero bueno mirar llevamos llevamos siete vueltas del otro más seis vueltas de este y todavía no tengo que deshacer nada lo he tenido que deshacer todo pero no he tenido que deshacer nada por haberme liado de de confundido mientras tejo eso sí termino con un dolor de cabeza cuando hemos empezado a la vuelta seis decía esta vuelta no la terminas bien no la terminas bien porque no estás centrada no estás concentrada y tal y tal pero mira gracias rosy tienes razón igual la lio parda pero intentaré no liarla mucho mucho demasiado venga va que sigo mariluz lópez dice oye si casasol trajo a tejido perú a una feria a una feria creativa es ha tejido pero uno tejiendo pero es verdad casasol que fue casasol no lo sabía llevo a las pero reinas mías tejiendo pero que tienen un millón de seguido vamos a mirar como están las chiquitas de tejiendo pero hace mucho ahora que no que no las que no sé nada de ellas a verte yendo pero cuántos seguidores tienen un millón 600 mil me entiendes tiene un millón 600 mil seguidores que me traigan a mí que tengo 21 mil cuando lleguemos al millón 600 mil un millón 600 mil eh tienen mil quinientos cuarenta cincuenta y mil quinientos cuarenta y ocho vídeos yo tengo los mismos los mismos igual tengo más yo creo que tengo más y tengo menos de qué miseria una miseria bueno no ya está que por eso casasol se pudo permitir traer a tejiendo perú pero yo no te sé no es lo mismo eh ya me gustaría oye me ha hecho mucha ilusión que me compararas con tejiendo perú pero mira y alguien le ha puesto un me gusta a mí también me gusta pero es muy heavy es muy heavy mariluz dice esta chica debería ser portada de revista de moda todas las semanas con lo baja que va esta chica siempre que va hija si menos soy muchas gracias muchas gracias pero no no gracias oye que si saliese en portada igual si que conseguía los el millón 600 lo juntamos todo yo no sé si va primero el huevo o la gallina es decir yo no sé si saldré en portada hasta que tenga el millón 600 mil o que al salir en portada conseguir el millón 600 mil como lo veis bueno llegará llegará porque confío en mí misma venga ya está maru gonzález dice hola esther un poco tarde pero ya te estoy viendo estás muy guapa nosotros en méxico un poco asustados después del temblor pero todo bien normal reina menudo susto yo no he vivido miento hemos vivido por aquí un seísmo hace muchos años muchos años muchos años de creo que fue tres grados o sea justo la mitad tres y pico grados y fue epicentro súper lejos y yo lo noté en casa hace muchos años igual hace diez diez y yo lo noté estaba creo que estaba en casa y y noté que que se movía el asunto igual que está pasando pero fue de tres y súper lejos de seis no me lo imagino y cuánto rato dura esto porque ese yo no te las los cristales que hacían nada pues igual diez segundos una cosita así luego se paró y parece que se paró el mundo pero nada más nada más luego a ver qué más lenny nos dice hola hola lenny otro hay lenny me dices muy bien y un corazón ah ostras como poner el pelo rizado con con silicona ese vídeo tiene más años que matulsen matusalen muchos años muchísimas gracias por ver este vídeo gracias lenny a ver gilda dice yo esther estaría con alejandra aquí en méxico viéndote y esperando saludarte darte un abrazo y celebrar lo maja que eres no te olvides de mí cuando subas al templete a saludarnos lo haré lo haré yo estoy convencida eh reinas igual igual cuando se pase todo esto de los virus ese no sé si no sí sí yo lo haré a mí me gustará yo soy de masas venir a mí no porque luego me me hago pequeñita me da vergüencita ahora aquí con delante vuestro pues yo tengo no tengo a nadie y puedo decir lo que me dé la gana y tal y tal así que es en directo pero no es en directo me entendéis es así un poco tira floja afloja tira tira floja a lo que iba alejandra nos dice cositas por fin empecé hay en el perrito número uno ay y claro en el perrito número uno os comentaba lo de los jabalises lo de los jabatitos y todas las historias hace días de esto pues ala muchas gracias que me dice hay que miedo los jabalís pues alejandra muchas gracias por comentar un besito y mua y ya está luego merche alcorcón dice hola esther y besitos de labios así besitos de mordillo muchas gracias merche luego el y en el vídeo del perrito 14 el último dice con este toco de pinta labios estás muy guapa te da mucha vidilla muchísimas gracias y ya está venga antonia castañer aquí es lo que decía que este lo había leído ya antonia que dice cinco veces lo he empezado y no me queda bien reina mía pues no vas a tener que empezar otras veces seis ahora lo sabe un mal me sabe un mal reina mirar una cana puedes creer que la veis que la veis se ve la cana se ve el pelo aquí no sé si se ve cómo puede ser una cana un canoncio dicen que las canas no se caen no se caen poco a mí se me cae todo todo bueno todo todo caído rosy dice antonia ánimo así me pasó a mí le di al vídeo no sé cuántas veces para atrás si la profe no se equivoca nos va a salir muchas gracias rosy por la confianza la profe se ha equivocado pero miremoslo por el lado bueno habéis practicado un poquito el trap tupper strike si me sabe tan mal me sabe estoy como muy avergonzada ya os digo esta noche me no me podía dormir entre que el niño no no sé lo que estaba escuchando que si había puesto los cascos y venga a escucharle que hacía calor que que esto esto sobre todo y ahora cómo se lo digo y ahora como lo arreglo y esto cómo lo hago no podía dormir un desastre y luego antonia vuelve le contesta a rosy diciendo yo lo pongo en método moviola no pararé hasta que me salga muchas gracias antonia cuando veas que lo tienes que deshacer me vas a odiar y vas a decir al cojón ponchón este esta bola del mundo como si lo viera es que me sabe muy mal bueno ya está hecho hijas y si lo si la he liado pues le liado y aquí estoy asumiendo los líos bueno os quiero mucho lenny me besitos de labios pintados muchas gracias lenny mua 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 monica le le hit le hit hermoso trabajo muchísimas gracias muy buen corazón si yo corazón hay muy bien corazón si yo corazón si yo me dice lenny muchas gracias reina marta dice puede que quede bonito pero me va a costar sudores con los sofocos ni te cuento es que me sabe muy mal quererme mucho darme una oportunidad decirme es que lo vais a intentar otra vez y que lo vais a deshacer que eso es un desastre me sabe muy mal total son siete vueltas sí lo que pasa que es trabajoso es tapestrade deshacer siete vueltas de tapestrade duelen duelen yo por eso bueno no las he deshecho porque también quería comprobar que se veía distinto pero es que claro es que cuando estás trabajando en cenefa es igual porque es algo sistemático es simétrico y si no queda si no queda así queda un poquito así pero no se nota si lo empiezas desde un lado desde el otro porque es que no se debería notar y esta vez ha sido un desastre le voy a poner un corazoncillo o como chirria el ganchillo hay de los sofocos que no hemos hablado de los sofocos reinas ahora que viene el calor cuando llega el calor las chicas y los chicos os acordáis esta canción hay el marido ahora que estoy cantando el marido yo salí de aquí monísima después de haber grabado el vídeo de ayer salí de aquí monísima cantando una campeona la canción de si lo que basta y el marido dice que estás cantando luego pues si es de el último de la fila seguro que te suena si lo que vas a decir pues no me suena de nada y le pongo la canción y se empieza a partir de risa y ahora de que te ríes y me dice ya me avisarás cuando llegue el tu trocito porque yo esta canción la conozco y no tiene nada que ver con lo que tú estás cantando yo pues la letra es a la pela y luego cuando llegó la cantamos juntos la cantó como se llama el señor es el último de la fila ahora porque no me sale su nombre y mi portet me sale pero el que mi portete es el que toca la guitarra bueno pues el hoy como a me sale nacho cano es como que mi portet y porque sólo me sale que mi portet bueno es de cuando la tocamos e hicimos un dúo y le cantaba el marido si lo que es que se partía y dices que no en tonas ni para atrás digo pues hijas soy así que pasa soy así y me sabe mal que te chirri el ganchillo y esto porque lo decía yo con los sofocos no sé que te quiero mucho cuídate mucho marta un besazo rosy dice me rindo no me dan los puntos pues ahora que se tiene que volver a hacer estoy un fatal es que me sabe muy mal por vosotras me sabe mal por mí porque la he liado de una tonteriada pero bueno que hay porque se me ha colado maria amalia maria amalia te has puesto aquí chus de golpe si le había dado a marta me había dado yo a marta de corazoncillo había hablado de rosy y de golpe y porrazo aparece maria amalia maria amalia reina que dice jaja sí producción la bola quedará preciosa pero es todo un reto suerte de jone porque yo lo hubiese terminado así igual igual cuando cuando viera que no quedaba bien esto está mal hecho vamos a cambiar aquí este punto vamos a cambiar aquí este punto este punto sí porque sea si esto está mal hecho esto ya está mal hecho y hasta que me hubiese dado cuenta que estaba la señal de empezar en el otro lado y además es que tiene toda la lógica si tú empiezas a tejer y tejes hacia allá pues qué sentido tiene leer las puntadas hacia allá soy yo la garrula pero hijas que queréis que os diga yo soy así y así seguiré yo leo hacia allá y tejo hacia allá pero no me doy cuenta que leo hacia allá ay pues los siento mucho ahora tengo un repel esto como se dice un repel aquí un repel como lo arreglamos esto como se dice me lo voy a poner hacia adelante pero si no me lo voy a estar tocando todo el rato venga vaya está maria amalia dice más cosas aquí no es fiesta no no es fiesta en todas partes yo vivo loca con esto de los festivos él como uso el calendario es verdad esto esto ya lo sabéis que en omega me envía un calendario de sobremesa y me hace tanta ilusión que yo tengo el calendario de sobremesa de omega allí puestito cada día sí y lo veo y no sé qué y tengo el calendario de entre que eso también no os lo tengo que decir el calendario de omega me empiezan los domingos yo como pueden como pueden empezar un calendario en domingo pues ahora me empiezan los domingos y luego lunes martes miércoles jueves y viernes sábado y dices uy claro estamos tan acostumbrados aquí que los calendarios empiezan en lunes martes miércoles jueves viernes y luego sábado y domingo pues aquí no aquí empieza los domingos y dices hoy de gosa más rara pues tengo marcaditos en rojo los festivos de méxico reinas de méxico lo pilláis unos líos me hago unos líos me hago unos líos sí porque el otro día le dijo le digo al marido oye el 21 me marca no el 21 era festivo no no era festivo el 21 era el día del padre y estaba marcado es verdad el 21 me marca el día del padre y el marido me dijo te estás confundiendo no sé qué porque el día del padre fue y además tenemos un amigo que se llama jose y entonces hace cuatro días felicitamos a posibles razón y tal entendéis y eso porque os lo decía yo a por los festivos hay no lo sé y es que maría malía dice más cosas como al final se ríe de siempre dejarme que no le he leído todo el todo el este dice aquí no es fiesta pero la noche de la víspera también hacemos hogueras y saltamos y nos mojamos los pies en la playa pero con la pandemia nada de nada o qué mona entendí el mechero y lo salte que mona maría malía me ha gustado este encender encendí el mechero y lo salte yo igual no hubiese me hubiese quemado hoy estuviese servido para saltar la vela o pues sí acabo de pensar una cosa ahora me mirar ahora he pensado voy a dejar esto acabo de darme cuenta cuando he hecho así me he dado cuenta de que volví a ver el café con leche el típico café con leche que se hace el marido que se hace leche condensada con café me entendéis que esto os lo conté ayer y digo ay pero si borró el vídeo también voy a borrar vuestros comentarios entonces digo que hago lo borro o no lo borro no sé qué hacer yo creo que lo voy a borrar y si acaso voy a subir subir los comentarios del vídeo 1 y del vídeo 2 para que para que los tengáis voy a subir voy a resubirlos yo creo que si voy a hacer esto subir los comentarios del vídeo 1 y del vídeo 2 con una pequeña explicación creo que sí voy a hacer esto porque vale la pena en los comentarios os reís y si los queréis volver a repasar no estaré más con la ley de oparda lo que no voy a poner es el vídeo no voy a poner el vídeo no toca no sé que la ley a oparda mucho venga maría palacios dice saludos esther me lo perdí pero al rato checo en que vídeo estás no cheques no cheques no el vídeo de la bola no cheques no hace falta no no que la ley no santucita dice ay madre mía esther este sí que está carreta de difícil mi querida te veo primero y luego trataré ay pues haces muy bien haces muy bien porque mira ya ves ya ves la he liado parda ya ves o qué desastre como como me duele liarla parda pero bueno hijas pero es un momento ah no no aplica este no aplica este no aplica este aplica el otro que el otro dice si no si no quieres liar la parda en mi caso sería si no quieres liar la parda no digas nada no hagas nada no seas nada pues yo como hago pues la lío y ya está la liado la liado patricia becerril dice hola esther aquí en méxico solemos decir que la que es linda es linda madre del amor hermoso muchas gracias tú eres linda y ya que boniqueta que boniqueta que boniqueta mente un común me gusta eh muchísimas gracias hoy 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 me siento así una apuradilla vergonzosita y es que me sabe mal estoy aquí viene la john la guan dine ahí me la guan dice mayúsculas y con muchas es vale porque es grave estás haciendo la bola al revés bueno esto lo esto lo añado yo de mi cosecha ella dice estás haciendo la bola al revés la dirección que llevas del patrón es para zurdas la dirección para diestras de la marca la flecha roja y además es una flecha en rojo de derecha a izquierda como el ganchillo a contrarreloj y luego se ríe es que es normal que se ría que yo la tuve que hacer dos veces por esto claro ella sí es zurda y ella la empezaba bien pero la tenía que empezar al revés yo me decía aunque desastre estoy a esto fatal no lo llevo bien no lo llevo bien encarna dice hola perdona pero la bola de momento no la haré estoy muy espesa de cabeza y no me veo capaz pero veo todos los vídeos que bonita un besito cuidad mol quiero mucho cuídate ay 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 en luego silvia está dice hola esther es es muy bonita la bola del mundo me encanta pero lo veo muy complicado pues más que lo he complicado que le he liado para que he hecho un desastre hola esther dónde está el perrito no lo veo detrás todo el perrito está aquí lo me lo lo tapo yo este hoy este es el perrito que acabamos de hacer todavía tengo el hombro un pollo tonto y ese es el de la academia apuntaros a la academia que no os he dicho nada ya estás estás en la academia son son 10 euros al mes lo pruebas 10 euros si te gusta estupendo si no te gusta a la calle ya está la gente que lo prueba se queda yo no conozco a nadie que si haya que bueno no conozco de momento no ha habido nadie que haya estado por un mes igual sí igual ha habido una chiqueta que ha estado por un mes pero todas las demás han estado como mínimo tres meses porque no está mal no yo contenta mira que sigo si voy a apuntar bueno hoy no es buen día para deciros apuntar a la academia en la academia no son directos y entonces no la lío tanto no venga gisela guerrero dice no puede ser no tengo colores para el mundo que mal pero más luego lo haré mejor que no tengas colores por el día de los brujos hay el día de sanjuán aquí también hoy porque me vuelto a saltar a gisela yo tengo 25 y unos meses y hablamos de gisela espera que me he pasado con olín a ver olín aquí también es día de brujas hacen una que la re en cervera creo se me vale en tu internet me vale en tu así ha ido a la vuelvo a preguntar a que la la re cervera fechas el próximo mes de agosto a vales en agosto yo pensaba que era ahora pues qué es que se hace ahora hoy no me acuerdo que se hace ahora que también es mucho de brujilla así de igual me estoy confundiendo porque es la noche más corta del año es una noche especial bueno que de hecho no es la noche más corta el año la noche más corta es la del 21 al 22 no del 20 al 21 que es cuando hacemos de hecho el equinoccio de verano solsticio equinoccio me estoy haciendo un lío el solsticio de verano equinoccio no lo sé que cambiamos y es la noche más corta pero claro se simboliza para para el la noche del 23 al 24 de junio aquí también sea se cree mucho en estas cosas en la noche de brujas yo creía que a algo algo se hace y yo hay perdonar yo no os he movido yo no sé por qué tenía que la que la re de cervera era para estas fechas me he liado me he liado Gisela dice yo tengo 25 y unos meses yo también tengo 25 y unos meses cuando mi hijo dice tengo 13 digo yo también tengo 13 que pasa 13 los tengo luego claro pongamos más me gusta lo de 25 y unos meses me gusta mi padre tenía 23 años cada año cada año celebrábamos 23 no lo preguntéis mi padre 23 tú 25 pues no está mal gilda dice muy que lío jaja toda la concentración al 100 no quiero hablar de eso que ya he hablado mucho y la he liado mucho hay mucho gracias gilda te quiero mucho quererme mucho hoy sí quererme mucho porque le ha liado dice sí a mí me parece muy bien el curso de septiembre a los gusta la idea del curso hoy no estoy animada eh ya lo ves llavero del mapamundi 1 alejandra alejandra costa dice epa estercita qué guapísima empezaré el perrito pero este me encanta buenas noches estercita bueno pues por suerte tú ves haciendo el perrito que cuando termines el perrito seguramente ya 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 estará la bola súper adelantada y ya no lo habré liado tanto qué desastre qué desastre venga alejandra luego en en el vídeo 2 dice buenas noches estercita difícil no sé si mi loca cabeza me ayude claro mujer que te ayudará soy yo la loca de la profe si ya empezamos que la profe no lo va bien no lo da bien no lo no lo no lo explica bien cómo nos va a salir todo como un desastre ofelia mosqueda dice esther has de tener a tu marido enamorado por segunda vez con ese piquillo colorado ay qué bonita lo dice no has contado no nos has contado lo que te dice un beso y bendición no dice nada no dice nada porque tan como me pinto por ahí tengo y me despinto bueno no algunas veces total que llevo cuatro días me pinto pero es que se va muy se va muy fácilmente esto a lo que a las dos sorbitos de agua o de lechecilla se queda todo en el vaso y entonces qué hago antes de beber me quito los morritos y es que tampoco tampoco dice nada no 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 ya ves qué rancio es ya se lo diré que es un radio algunas veces se ríe dice ala pero no dice mucho ya le diré que te parecen mis morros y me dirá pues bien como siempre mirtha vinatea dice un beso muy grande para las sobrirricitos que pase un lindo día y muchas bendiciones para ella uy este vídeo a decir este vídeo es viejo pues sí muchas gracias lo daré más bueno mañana no sé si estará o estará viajando no sé si mañana están en el directo ya lo veremos si no ya se lo vamos a dar en el directo mirtha dice más cosas mirtha vinatea encarna que hayas pasado un lindo cumpleaños bendicio hoy bendiciones amiga y más cosas que dicen un besazo de encarna fue el 10 si no voy mal el cumple de encarna el 10 el 20 porque el 21 fue el de la sobrina el 20 el de encarna a ver si me he liado ya me lo dices encarna si me he liado yo y los números encarna me tienes que corregir mirtha dice que atrevida y malcriada dan ganas de entrar en su comentario contestarle ganas no me faltan no hagas caso eso tiene que cubrirte de aceite y resbalarte todo tú vales oro muchas gracias reina muchas gracias ya habéis visto que creo que fue ayer guanti ayer que hubo como tres comentarios en el mismo día lo comenté lo leí me y lo salté y punto ya está mirtha dice más cosas saludos chicas ester pinta de siempre que eres muy guapa eso lo veo claro no esto del no porque si una ya es guapa no hace falta que se pinte se tiene que pintar a que son feas no si es que todavía no lo veo esto yo de estar tan pintada me daba que sigo el perrito va para mi nieto hay que bonito mi mi hijo menor el que vive con la novia me va a dar el primer nieto y yo súper feliz todo va a ser para él o ella hoy que vamos a darle la enhorabuena enhorabuena abuelita ay qué bonito me hace mucha ilusión le voy a poner un besazo ay qué bien pues enhorabuena mirtha veis nos hace contento bueno al menos a mí me hace muy muy contenta a mí me quedan años que muchos espero mariluz lópez dice la idea de cursos sueltos en la academia es buena dale un par de vueltas además te propongo que hagas vídeos en colaboración con otras youtubers como por ejemplo maya maya hay problemas al respecto de esto porque yo entiendo que si hago alguna colaboración con otra youtuber la otra youtuber no creo que se sienta cómoda con un directo de mi modo de directo de mis de mis locuras igual son más serias necesito una youtuber que aplique a mí a mi locura y que no luego no que luego no se vaya a sentir mal porque yo estoy en un nivel de locura así la mayoría de youtubers están en un nivel de youtubers de ganchillo están en un nivel así me cuesta pedirlo me cuesta pedirlo porque entiendo que que no que a ver que si hubiese más chiquetas como yo que charlan en directo of course yes ya le hubiese pedido yo hola colaboramos pero que además ya hice una colaboración con con punto ya lo loco porque hice yo el nenuco y ella lo vistió pero no os terminó de gustar la colaboración y no funcionó muy estupenda no yo ya yo ya ya me lo veo esto de las colaboraciones pero no terminó de ah pues si es el último comentario pepi muñoz es la última comentaria eres la última dice hola guamigas esther qué cantidad de hilo en metros necesitamos para hacer esta maravillosa bola es para no tener tantos subillos por el medio besitos y ánimos para las de méxico menudo susto pues si reina pues si menudo susto el terremoto y al respecto de ya me lo apartó todo al respecto de los metros pues no sé qué decirte pero así a bote pronto que son ocho por seis te lo voy a decir te voy a decir así a grosso modo hazme un caso relativo calculadora 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 o 8 por 6 48 48 por ¿cuántas vueltas tiene? debe tener ocho ocho y ocho ¿no? ocho por tres 24 mil ciento cincuenta y dos puntos en total en total esta bola se llevará unos cincuenta claro es que es que tiras en total se llevará unos cincuenta metros toda la bola pero como tiramos no porque tiramos y hacemos muchos cambios no 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 espera espera entre 10 vale se va a llevar 100 metros de hilo más o menos toda la bola vale lo que no te sé decir cuánto de blanco cuánto de pero 100 metros son 50 gramos aproximadamente de mis ovillos me medio medio ovillo en total pero claro si esto lo tenemos que dividir en azul amarillo verde y blanco pues cuenta que igual necesitarás 25 metros de azul que es el que más tiene y lo y lo otro los otros 25 divididos entre 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 el resto de colores igual vas un poquito más de verde pero yo creo que va a venirse así te lo estoy diciendo muy a ojo porque estamos haciendo tapestry y depende del del buclecillo que dejes en la parte trasera para que no quede tirante pues vas a necesitar más o vas a necesitar menos pero así a bote pronto si tienes 25 metros 25 metros 25 metros de blanco no hace falta 25 y de naranja creo que tampoco va a hacer falta 25 de blanco seguro de blanco yo creo que de blanco con 15 metros vamos que sobradísimas sobre porque ya ves hay cuatro puntadas lo que pasa que luego por atrás tiene todo el bucle yo creo que esto que 25 metros de para asegurarte 25 metros de cada color y arriando yo creo que vamos por ahí vamos por ahí de hecho cuando haga cuando haga kit creo que os voy a poner 25 metros de cada color igual los pongo un poquito más de igual os pongo 30 metros de para curarme en de salud y que de azul pero de los demás va así que te he ayudado tenías las preguntas que no me acuerdo claro que te lo estoy diciendo esto es esto también es verdad te lo estoy diciendo en sinfonía si en sinfonía para tejer con 250 más o menos si vas a tejer una bola del mundo en planas y enorme pues más con sinfonía y con 2 entre 2 y aguja del 2 y aguja del 3 así va a ver cuenta 25 metros por color y así te quedas más tranquila pero bueno más o menos ya te digo son 1100 puntos son 1100 puntos así pim pam pim pam pero claro luego como tienes lo del tiro a 39 minutos charlando reinas os quiero mucho quererme esta la he liado muy parda me siento me siento fatal fatal pero bueno me tengo que responsabilizar de mis errores no pues ahora aquí estoy dando la cara para que me la apartan porque esto es de partir de bueno que os quiero mucho el mundo entero parte del extranjero me voy a editar y a ver si subo cuanto antes y y así lo sabéis cuánto antes os quiero mucho eh perdonarme mucho 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 quererme mucho ya mañana ya va a ser otro día pero de momento estoy afligida verdad que desastre os quiero mucho el mundo entero y parte del extranjero disfrutad mis reinas hasta mañana uy no si mañana va a ver directo bueno igual igual me castigo y hago vídeo no lo sé no lo sé os quiero hasta luego hasta luego hasta luego